Yo son seguro que por cada gozo, por cada gozo que caerá, un nuevo flor nascerá y en ese flor una flor volerá. Yo son seguro que en esta grande inmensidad alguien piensa poco a ver. No me scorderá sí, yo lo sé toda la vida siempre solo no serán un día lo sabrán de ser un pequeño pensamiento en la más grande inmensidad de ese cielo sí, yo lo sé toda la vida siempre solo no serán no serán no serán no serán un día no serán no serán un día no serán un día ¡Suscríbete al canal!